Y Edgar, pues pensar antes que el centro mundial en este último recado. Sí, pensar en ganar esta pelea, pensar en ganar con el uruguayo Julio Paz, que apenas nos dio una noticia el viernes pasado, que la fecha sí estaba confirmada en Televisa el día 2 de julio, porque sabemos ahorita, toda la gente que está muy peleada en las fechas, porque hay varios promotores que están trabajando y que se están peleando las funciones y las fechas, entonces, pues, afortunadamente Televisa nos dio la oportunidad de participar en esa función. El día 2 de julio ya tenemos un tiempo entrenando, a lo largo de unas 3 o 4 semanas, ahorita las semanas que quedan restantes para la pelea, hacer una gran preparación y salir con la victoria. Después ya pensar en lo que sea la espera de campeonato mundial, pero pensar ahorita en este rival, comentan y preguntan que por qué no se escultó un rival asiático y también surdo, es decir, es que fue poco el tiempo de poder negociar con alguien y no conseguir un rival únicamente, pues, que subiera a cobrar, como muchas veces lo hacen. Y también yo, en lo personal, no estar tanto tiempo parado, ¿no? Porque pudimos haber no aceptado esta pelea y esperar a que se fuera el título mundial para poder llegar ya con la seguridad de que no perdimos el lugar, pero no queremos estar activos, queremos seguir, pues, en una etapa peleando. Edgar, el doctor acaba de anunciar que mantienen su relación por mucho tiempo, ¿con esto se despeja la duda que había de que pudieras cambiar de empresa? Pues estamos en eso trabajando, ¿no? Ahorita vamos a trabajar en esta pelea juntos, vamos a trabajar juntos, las próximas, bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? Tú puedes decir que la siguiente va a ser la de campeonato mundial, pero desafortunadamente en esta pelea que viene contra el uruguayo, pierdes por knockout técnico en el primer round y se ha echado atrás, o sea, se acaba, ¿no? Entonces, estamos trabajando y vamos paso a paso, ahorita el paso es salir y ganar esta pelea, este paso es salir y trabajar con boxeo de gala, ya pasando eso vamos a ver cómo siguen las cosas, ¿no? O sea, vamos paso a paso, ¿no? Hay que aprender a caminar antes de correr. ¿Qué sabes de tu rival uruguayo? No sabemos aún nada, esperemos que en esta semana, la próxima, más tardar, nos llegue un video para poder analizarlo y en base a eso ser, pues, una estrategia de pelea que siempre le, a la hora ya del combate, cambian las cosas, o sea, entonces, llegar con una gran mentalidad y una gran preparación física. ¿Tu segundo título mundial este año? Ojalá que sí, ojalá que sí, hay que pensar en eso y no pensar, este, pues, en que si se dan las cosas, hay que pensar y tener la mentalidad marcada en ese objetivo y que todas las acciones y toda la energía vayan dirigidas hacia eso. Por eso, chavamos. Gracias. Gracias.